Muy buenas gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy amigo Vir, estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy, sí, como pueden ver en la parte de arriba tenemos lo que es, vamos a ver el día de hoy, la guía de Diona al fin se les va a hacer su sueño húmedo a mis suscriptores y se va a romper el mito de que Diona me cae mal y bueno, antes de iniciar, quiero que sepan por qué me cae mal y por qué no me parece un buen personaje para compararlo con otros personajes, realmente sí es bueno el personaje, pero para mí no me sirve precisamente por el 8 y XYZ un poco de contexto para que ustedes sepan por qué realmente hay ese odio entre ese personaje y yo, vamos a ver Diona es un support curativo defensivo que aporta buen escudo, es elemento crío, te cura con la habilidad definitiva y con las constelaciones te dará maestría elemental, así es que, en pocas palabras, es perfecta y con las constelaciones te dará maestría bien chicos, después de haber visto ese pequeño hate que este y comparaciones de Diona de por qué considero que no es un personaje que valga la pena ya a esta altura precisamente porque hay otros personajes que dan muchas más cosas que ella pero bueno, es mi amigo de opinión y a cada quien lo que le gusta y lo que quiere invertir su dinero como siempre se los voy a recomendar bien, tenemos chicos el día de hoy la guía de Diona y vamos a hablar un poco de ella Diona es un personaje que es arquero, como pueden ver en pantalla tiene un arco en este caso el arco de sacrificio y además es un personaje que es polivalente en el sentido de que puede usar dos diferentes sets en mi caso yo llevo a la Diona con el set de ritual de antigua nobleza porque precisamente es el que, la página que se llama Game Week que es la que precisamente sigo, pues me menciona que es una de las dos guías por no decir, de los dos sets, que mejor le van al personaje vale, como siempre el personaje es un healer soporte fuera de eso, pues no te va a hacer nada más no esperes el daño que vaya a ser demasiado alto y no esperes que el personaje te vaya a cubrir, pues básicamente esos aspectos de daño para eso están otros personajes Diona realmente lo que va a hacer es ponerte un escudo y en su caso, pues básicamente tirarte una tan pequeña curación si es que la tienes a curación, pues hará más de 4000 de curación y si no, pues bueno, ya veremos qué va a hacer si bien, a diferencia de otro healer como Bennett pues no tiene un limitador de cuánta vida pueda dar con lo cual, pues está bastante bien en esa parte y pues bueno, también se va a armar a vida con lo cual, pues básicamente es una especie de mini tanque que va a aguantar mucho daño si bien su escudo no es de los mejores del juego por no decir, como ya comenté hace rato, que es mejor Shongly pues bueno, ahí está y en el caso del healer, pues aún así Bennett siempre va a ser mucho mejor por las dos cuantilidades que da aparte de dar más daño pues también da esa curación y puedes mantenerte al mismo tiempo sin necesidad de un escudo como en el caso de Diona así que bueno chicos, si realmente quieren ir por Diona pues bueno, esas son las cualidades de Diona si os gusta, además de que obviamente sus constelaciones da otros beneficios como puede hacer en su constelación número 6 que da más maestría con lo cual beneficia a personajes que hagan pues básicamente consonancia de consonancia que hagan reacciones elementales con lo cual también viene bien esa parte y además es de elemento hielo con lo cual pues bueno, viene también bastante bien en el caso de Eula también viene muy bien este personaje y bueno, vamos a dejar de hablar chachara chachara de que es Diona y vamos a hablar prácticamente a descubrir cómo funciona Diona bien chicos, hablando de sus habilidades cuáles son las habilidades que tiene realmente Diona que puedan volverla un buen personaje primero que nada tenemos lo que son sus ataques normales como podemos ver tiene 5 ataques consecutivos y obviamente el cargado y el descendente que ya sabemos cuáles son bueno, tenemos en este caso 1, 2, 3, 4 y 5 de ataque al final un ataque cargadito y obviamente tenemos lo que es su ataque cargado que obviamente es de hielo precisamente porque es el elemento del personaje y también tenemos su ataque descendente que básicamente es el ataque de las flechitas que casi todos los arqueos, por no decir que todos los arqueos tienen bien, de ahí tenemos lo que es perdón, se me fue por ahí de ahí tenemos lo que es su segunda habilidad o en este caso su habilidad primaria que en este caso se llama zarpazo helado esta lo que va a hacer básicamente es que va a disparar dos especies de garras o dos especies de tiros los cuales pues básicamente te van a incrementar te van a crear un escudo si pegan dos de ellos pues obviamente te va a hacer un escudo de dos garras y si pegan cinco te va a hacer un escudo de cinco garras con lo cual entre más garras peguen a los enemigos más duración va a tener de tiempo lo que es básicamente su habilidad y además el escudo va a absorber en función de la vida de Iona con lo cual hay que tajar al personaje full, 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 full vida para que saque el mayor provecho de este vale, como tal aquí tenemos que esto es la habilidad cargada ahí tenemos que el escudo obviamente se pone obviamente va a durar más va a durar más también el tiempo de que vuelvas a poder usar la habilidad y depende del daño que reciba si obviamente recibe un daño de fuego o un daño de agua pues obviamente el escudo va a ser un poquito más débil pero por ejemplo si te atacan con elementos de tipo hielo pues obviamente va a aguantar más tenemos también el zarpazo normal como podemos ver también nos pone el escudo pero este escudo es un poco más más débil como pueden ver se desaparece más rápido que el otro yo recomiendo que en situaciones donde necesite cubrirse mucho daño pues obviamente utilice el zarpazo helado que es el ataque cargado y en caso donde no nada más necesite hacer un pequeño golpecito y mantener un escudo pequeñito que no le peguen muchísimo para poder estar casteando la habilidad bastante tiempo y obtener obviamente más recarga de energía de manera más continua y más rápida pues obviamente que esté solamente apretando la E vale aquí tenemos los tiempos de esperanza al pulsar una vez y al pulsar dos veces aparte de eso chicos tenemos lo que es la habilidad lanzar un cóctel helado especial que inflige daño crío en el área de efecto esto básicamente aquí nos dice el daño de la habilidad obviamente es una habilidad en área con lo cual cualquier personaje que esté dentro de esa área se va a curar y cualquier enemigo que esté dentro de esa área pues va a recibir una cantidad continua de daño vale la duración va a ser dos segundos y el tiempo de espera pues obviamente es de 20 y la elemental vale 80 o sea que es bastante un poquito de recarga de energía va a necesitar por lo menos unos 200 recarga de energía para que puedas tener de manera eficiente adiós es necesario como tal ponerle daño crítico y problema de crítica pues yo no recomiendo ponerle al fin de cuentas el personaje pues va a necesitar más que nada recarga de energía y vida con lo cual pues no es rentable ya como dije al principio el personaje no va a daño pero pues si tú quieres ponerle algo de daño yo lo recomendable mínimo sería 50% de problema crítico para que salga un critiquito por ahí aquí y etc y de daño crítico pues no mayor a 120 para que puedas distribuir la recarga de energía por lo menos unos 180 como mínimo y alcances unos 25 30 de vida con el personaje si bien con 25 de vida yo lo he estado probando a nivel 8 que son las habilidades no es que te brinde un escudo que sea súper 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 fuerte en este caso por lo cual recomiendo que la versión mejor de Diona debe ser a full vida con unos 30 mil de vida más o menos como Bennett unos 30 35 mil de vida de ser posible y pues se olviden del daño crítico y solamente le saquen el 50% de probabilidad y dejen en 50 el daño crítico potenciando obviamente su recarga de energía y potenciando también su bono de curación a través de artefacto vale bien esto es en cuanto a las habilidades de Diona vale bien chicos ahora si hablemos de sus talentos como tal en este caso hablamos de los tres que ya saben que son por nivel tenemos el primero que se llama menú secreto de cola este básicamente nos va a incrementar un 10% de movilidad con lo cual Diona y los personajes que estén sobre el escudo pues obviamente van a moverse un 10% más rápido no es mucho realmente para explorar puede ser que te sirva pero tienes que estar activando la habilidad con lo cual pues no la veo tan funcional para esa parte lo que si vemos funcional por ejemplo es la reducción de costes de aguante del personaje esto para que para que los ataques cargados pues gasten menos recarga de energía con lo cual lo veo bien por ejemplo para personajes como Clio personajes como Ninguan que necesitan hacer ataques cargados pues básicamente son algunos ejemplos que pueden aprovechar esta habilidad del personaje que estén obviamente dentro del ultimate de Diona y por último tenemos lo que es el talento pasivo al lograr al lograr un plato reconstituyente pues obviamente ella nos va a dar la posibilidad de obtener pues básicamente otro plato si no me recuerdo vale vamos a ver vamos a leer nuevamente porque se me movió ahí vamos a obtener un 12 de probabilidad de obtener el doble o sea vamos a poder obtener el doble de probabilidad cual es un plato constituyente por ejemplo este de aquí creo que es uno que nos sirve a ver no, no es este debe ser alguno de este puede ser que sea el de vida ahí está vale aquí está Diona como pueden ver obviamente tendríamos el 12% obviamente si esto saliera de manera normal pues en vez de darnos solamente una pieza nos daría pues dos vale al fin de cuentas pero tenemos un 12 de probabilidad que pueda ocurrir esa parte vale estos son los talentos de Diona pasemos al siguiente partado bien chicos ya que hablamos de sus talentos vamos a hablar de sus constelaciones que si bien yo recientemente la acabo de conseguir en C6 no es tan difícil conseguirla pero pues si lleva algo de tiempo para los que vamos jugando o los que vayan empezando a jugar que realmente es importante Diona realmente la mayoría de sus constelaciones son una basura por no decirlo así realmente la que yo considero que vendría la pena sería la C2 pero como dentro del juego de Genshin Impact no hay un modo que realmente necesite jugar con amigos para sacar el mayor provecho salvo algunos dominios y cuando llegas a cierto nivel por ejemplo en el rango en que yo estoy con los personajes chetadísimos pues ya no necesitas que nadie te soporte automáticamente en un minuto te haces el dominio cagado de risa con lo cual pues bueno tenemos por aquí en este caso la primera constelación la cual después de que termine el ultimate que es coctel asesino pues ya no va a recuperar 15 puntos de energía con lo cual está bastante bien después de retirar el ultimate para volver a recargarla está bastante bien vale la segunda constelación básicamente lo que va a hacer es que aumenten un 15% el daño y zarpazo es la habilidad de la E con lo cual también nos va a dar esto también es bueno que nos va a dar un 15% de absorción de daño de escudo recordemos que ya nos daba un 10% por la habilidad normal que es el talento si no mal recuerdo esta de aquí a ver aquí no el costo de aguante perdón y el otro no pues nos va a dar un 15% más es decir si aquí por ejemplo perdón teníamos una duración del escudo el que aguantaba no sé por ejemplo 1000 de daño 1000 de daño pues va a ganar 1150 más de absorción de daño con lo cual pues bueno no es la panacea ni es la overbusteada pero bueno sirve para en el caso de la constelación número 4 es simplemente para que Diona haga su ataque preciso más rápido es decir este de aquí que mientras esté en el cóctel pues pueda cargar 60% más rápido esto pero como ya dije el personaje no va a daño con lo cual pues bueno no considero que sea la gran cosa este esta constelación por eso digo que son una mierda literalmente el coctel asesino que es la ultimate más 3 en la constelación número 3 en la constelación número 5 el escudo que es lo que realmente se interesa de Diona pues va a aumentar a más 3 o sea que la constelación 5 la constelación 2 y probablemente y obviamente la constelación 6 son las mejores porque en qué razón realmente la constelación más importante de Diona es la constelación 6 está debido a que obviamente va a aumentar su curación un 50% para personajes que tengan la vida inferior al 50% va a aumentar un 30% y obviamente si tu personaje que obviamente con Diona vas a estar cubierto tiene más del 50% de vida te va a regalar 200 puntos de maestría esto es para todos todos los personajes que estén dentro del coctel asesino con lo cual dentro de la habilidad aquellos personajes que estén dentro de esa habilidad y no se muevan tanto como puede ser por ejemplo el caso de Jutao personajes que se mantengan como Eula en un mismo lugar pues obviamente van a obtener esa maestría si bien a Eula no le sirve a otros personajes como por ejemplo Diluc si le sirve bastante bien este aumento de maestría para hacer o incrementar un poquito más daño o inclusive a personajes que usen a Nemo y bien esas son las constelaciones de Diona ahora pasemos al siguiente apartado hablemos de los artefactos de Diona chicos rápidamente Diona como ya dije es un personaje healer soporte realmente da el escudo da curación que realmente son los factores que realmente importan dentro de ella olvídense como ya dije del daño crítico pueden llevarlo un poquito de dan crítico pero sospecen que estarían perdiendo su mayor cualidad que es vida deben crujirla a vida por todos los lados posibles es decir no se olviden de que debe llevar por lo menos 30 mil de vida no les voy a decir exactamente como armarlo porque esto ya depende de cada quien pero para que se den una idea todos los que puedan purgirle a vida háganlo porque precisamente esa es la parte importante del personaje es decir tener full vida y si quieren ponerle algo de problema crítica recarga pues bueno ya ustedes deciden como deben de armarlo que artefactos puedo ponerle a Diona si por ejemplo no tengo el ritual de la antigua nobleza yo le he puesto repito el antiguo ritual de la nobleza porque considero que es un set que mejor utilidad le da al personaje debido a que ya es soporte ya da curación no es necesario ponerle un set de curación si realmente la llevas bien busteada la llevas bien subida de nivel debería aguantar ya con con las constelaciones a nivel 6 más los talentos a nivel 12 yo creo que ya debería estar bastante bien el personaje para cubrir no al nivel de Zhongli pero bueno a un nivel más o menos de centro otra combinación de artefactos como digo pudieran ser que usted le pusiera dos piezas de 12 llamadas para obtener pues básicamente el doble el aumento de curación pero ya no creo que repito sea necesario a menos que realmente necesites mucha curación con ella pues le pondrías dos de curación del set de 11 llamada y le pondríamos dos del set de donde está el de Zhongli de tenacidad de geormada para que pues básicamente aumentes tu vida 20% más o sea básicamente estarías llegando de manera sencilla a unos 35.000 de vida con lo cual estaría bastante bien para curar a Diona y pues obviamente pase su escudo le aumentes la defensa de su escudo le aumentes la defensa de curación le aumentes la recarga de energía y pues bueno ya estarías con eso para Diona no creo que vayas a ponerle un set a menos que la vayas a usar de ataque pero no considero que sea realmente su fuerte porque recordemos que su fuerte es el soporte no ejercer daño repito si alguien quiere ponerle algo de daño está bien pero no recomiendo que vaya a más allá del 50% de probabilidad y no vaya a más del 100 o de 50 a 100 de daño crítico sopesando que estarías perdiendo repito nuevamente vida o recarga de energía así que bueno chicos esos son los artefactos de Diona bien chicos para las armas tenemos en este caso el arco de sacrificio que es la mejor arma para Diona esto debido a que pues obviamente te da un 40% al rango 1 te da un 40% de probabilidad de volver a activar la habilidad del ser paso con lo cual pues vamos a tener casi siempre disponible su escudo siempre que lo podamos utilizar con lo cual pues bueno activamos uno se reinicia la habilidad si la tenemos a más 5 está sacando la lengua me pareció que estaba sacando la lengua no pinche gata estúpida ay dios me pone nervioso bien en fin si la tienes a rango 5 pues obviamente va a ser un 80 en probabilidad o sea que casi siempre vas a tener doble escudo esto me refiero a que se acaba uno vuelves a meter a Diona activas otra vez la habilidad y pues básicamente vuelves a regenerar el escudo desde cero con lo cual pues está bastante bien si no logras tener este arco que otro arco le puedo poner a Diona pues bueno yo considero que le puedas poner el arco de sacrificio recuerden que necesita recarga de energía con lo cual le viene también muy bien este arco a Diona además de que lo único que sí estaría mal con ella es que recuerden que los golpes críticos no los vas a poder hacer y es muy necesario el arco de este arco con lo cual la build tendría que cambiar un poco en el sentido de que sí tendrías que ponerle ese 50% de probabilidad de probabilidad crítica sí o sí con este arco para que puedas ganar esas partículas blancas que si bien no es mucha la recarga en un rango 5 de refinamiento ya estamos hablando de un arco que va a generar una cantidad de partículas de manera un poco más rápida y va a ayudar a cargar a Diona mucho mejor que otros arcos fuera de esos arcos si quisiéramos ponerle alguno pues yo le pondría el stringer por la maestría precisamente por el aumento de daño de la habilidad y el aumento de la habilidad definitiva y eso quizás para hacer un poquito más de daño pero no lo recomendaría al 100% en caso de los peores casos que no pudieras tener eso pues bueno le pondría este otro arco que es perdón la oda de las flores si bien no es el mejor arco repito para ella salvo los dos que acabo de mencionar al inicio al usar la habilidad elemental obtienes una gracia que aumenta el ataque un 32% no es la gran cosa pues no vamos a usarlo podemos si queremos esa probabilidad crítica podemos ponerle esto para juntar algunos enemigos el arco de cazadora pero tampoco no lo recomiendo pues no vamos a usar daño con diona con lo cual no está tan bien repito las mejores opciones serían el arco de sacrificio y en el peor de los casos que no tuvieras el arco de sacrificio el arco de favor así que bueno chicos esas son las armas de dios bien para los equipos chicos tengo cuatro variaciones que se me han ocurrido dentro de las cuales existen dos equipos de los cuales uno de ellos ya he usado y el otro pues obviamente es conocido por toda la comunidad que es el morgana que en este caso realmente en vez de sacarosa va a venti pero bueno en este caso yo lo he puesto así tenemos el morgana ganju, mona, sacarosa y diona mor sería aquí perdón vamos a cambiar este lugar mor ga na y diona al final vale por esa razón es que va así realmente el de pez aquí sería ganju el soporte sería diona por la colación mona para obviamente meter agua y ahí creo que para bajar resistencia si ya que esto queda entendido es sacarosa otra composición que podría funcionar y que game with me dice que es la mejor composición para ella no la he probado sería cuestión de probarla sacarle mayor provecho no tengo a jam face 6 ni tampoco a sacarosa con lo cual no puedo decir muchísimo de esta composición y no he probado tanto tanto a dilu como para decir que me guste muchísimo además me cago el pity con con ebla por lo cual pues que se va a joder y se va para la ver no y jamás lo van a ver en mi canal bueno en fin esta es otra de las composiciones que se supone es la mejor para diona me imagino que porque dilu se mantiene hasta cierto punto estable en un solo lugar entre comillas no se mueve muchísimo como puede ser el caso de otro personaje como el caso de dotao y bueno pues da aparte de la maestría etcétera etcétera vale en el caso de jam face no sé que función pintará ahí si me la pueden dejar ahí abajito en los comentarios que real función genera jam face en este equipo salvo de doble doble perdón doble fuego no considero que haya otro beneficio para jam face y considero que debería de otra persona pero bueno me lo comentan por favor porque pues bueno es la este es el equipo que si he usado considero que está bastante bien diona mantiene al nivel que la tengo y como la tengo armada mantiene estable ajustado con su vida no me la deja morir de manera fácil y mantiene una curación estable que si bien no sube tanto tampoco es una curación muy débil y es donde mejor le he encontrado yo composición para usarla además de que con xinqio pues congela al estar congelado pues hace reacción de derretido conjuntado además hace la reacción también con agua bajan las resistencias y está bastante bien estable el equipo y hace muchísimo daño vale y por último tenemos la composición que considero o la comunidad ha considerado que bueno aquí debería ser otro hielo que es la que mayormente usan para Eula o es la que recomiendan poner a Eula a Shogun Raiden o en el caso de no tengan Shogun Raiden pueden poner a Fischer ya que sería esta de aquí ya a Fischer que es la más común y pues obviamente en vez de poner a Diona podríamos poner también a esta muchacha de aquí Rosaria y por último a Diona vale sería la opción que mejor cargaría la última de Eula pero realmente esta composición yo la detesto precisamente porque todo el mundo le decía que solamente Diona funcionaba con Eula y me caga cuando dicen esa parte así que bueno la mejor composición pues bueno ahí está es una opción y pues se los dejo para que ustedes lo vean fuera de eso no creo que exista otra y si existe otra composición pues bueno me la ponen por ahí por los comentarios y ya platicaremos un poquito más en los streaming sobre estas composiciones pasemos al siguiente apartado bien chicos os voy a mostrar un gameplay de Diona repito mi Diona no está full de full de no es una una Diona super chetada con lo cual pues bueno no va a sacar mayor provecho voy a ponerle defensa porque quiero que realmente vean lo que puede hacer Diona y en un equipo como puede hacer en Morgana aunque no sean Morgana porque no tenemos en este caso a 20 así que chicos yo aquí voy a dejar esto sin hablar porque quiero que realmente se vea el gameplay me voy a concentrar y vamos a ver que sale y 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 Gracias por ver el video. 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 No me parece un mal personaje. Está bastante bien balanceado. Considero que es un personaje que a muchos puede agradarle. Personalmente no me agrada. Ya saben por qué razón. Es una variante considero de Bennett. Está al nivel de Bennett en ese sentido. Aunque yo lo diga y yo no lo confíe. Que obviamente Bennett sea mejor. Está al nivel de Bennett. Si bien tiene unas carencias. Hasta donde yo lo he probado. Lo único que lo he visto. Las carencias de poder como tal curar. No está mal como personaje. Funciona muy bien en la composición de permafrost. Con lo cual está bastante bien. Y si no entienden que es permafrost. Pues básicamente es agua con hielo para estar congelando. No necesita mucha curación. Precisamente porque. Pues básicamente va a mantener a los enemigos congelados. Como acaban de ver. Y no tienes ningún problema. Vale la pena conseguir a Diona. Si realmente la queremos. Si te gusta el personaje. Si te gustan los chivis. Si eres un Lancelot. Acosador de niñas chiquititas. Como Diona. Pues bueno ya saben. Puedes usar el personaje. Así que un saldito desde aquí a Lancelot. Todos sabemos que amas a Diona. Todos sabemos que la quieres. Todos sabemos que es tu preferida. Y pues bueno. Todos sabemos que eres el acosador. Tienes un acosador escondido. Dentro de tu corazón. Ya sacalo hermano. No importa. Así te vamos a querer. Así que chicos. Espero les haya gustado este video. Yo me despido de ustedes. Soy su amigo. Y nos vemos hasta la próxima. Saludos a su princesa. Y nos vemos. Bye. No olviden suscribirse. Comentar y compartir. Y nos vemos. Adiós. No olviden suscribirse. ¡Suscríbete!